Saludos, bienvenidos a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión veremos cómo eliminar los parásitos intestinales con simples remedios caseros que a pesar de su simpleza han demostrado ser muy efectivos. Aunque quizás no se piense o hable mucho sobre este tema, la realidad es que tener parásitos intestinales es más común de lo que muchas personas podrían pensar. De hecho, según estadísticas del Centro para el Control de Enfermedades, en Estados Unidos solamente más de 60 millones de personas están infectados con parásitos y la mayoría ni siquiera lo sabe. La doctora Linda Lancaster, médico naturista y homeópata con sede en Santa Fe, Nuevo México, dice que las tasas de infección podrían ser incluso mucho más altas de lo que sugieren los datos de la institución mencionada, que los parásitos son la raíz de muchos tipos de enfermedades y que cuando se tienen, los mismos pueden provocar una gran variedad de síntomas. Dentro de los síntomas que los parásitos intestinales pueden causar, se incluyen dolor abdominal, barriga hinchada, exceso de gases, cansancio frecuente sin razón aparente, comezón en el ano, períodos de diarrea intercalados con estreñimiento, presencia de pequeños puntos blancos en las heces, pérdida de peso sin razón aparente y alteraciones del apetito con mucha o poca hambre entre otros. Los remedios que veremos a continuación se pueden tomar ya sea que se sepa o se sospeche que se tienen parásitos porque se sientan algunos de los síntomas anteriores y se desconozcan las causas o porque se desee hacer una limpieza como medio preventivo, lo que se sugiere hacer una o dos veces al año. Para no ser repetitivo, en resumen, la efectividad de los mismos se atribuye a que las propiedades antihelmínticas o vermífugas de sus ingredientes causan una acción antiparasitaria que provoca la erradicación de los parásitos intestinales de manera rápida y eficaz, ya sea exterminándolos o incitando en ellos una conducta de huida que les hace moverse de las paredes de los intestinos, lo que a su vez facilita que sean expulsados del cuerpo a través de los desperdicios. Número 1, licuado de papaya, piña, semillas de papaya y aceite de coco. Para este licuado vas a necesitar media taza de trocitos de papaya, media taza de trocitos de piña, una cucharadita de semillas de papaya y una cucharada de aceite de coco. Para prepararlo, echas los ingredientes en una licuadora, le agregas un vaso de agua y licuas hasta obtener una consistencia homogénea. Para mejores resultados, se sugiere beber este licuado todos los días en la mañana antes del desayuno durante 7 días consecutivos. Número 2, té de orégano, ajo y romero. Al igual que el anterior, este es un remedio casero para los parásitos que se ha utilizado durante mucho tiempo con muy buenos resultados. Para el mismo, vas a necesitar 5 dientes de ajo, una cucharada de orégano fresco o seco del tipo que prefieras y una cucharada de hojitas de romero. Para prepararlo, pelas los dientes de ajo, los trituras o cortas finamente y los dejas reposar de 5 a 10 minutos para que liberen su principal compuesto medicinal llamado alicina. Pasado ese tiempo, echas todos los ingredientes en una olla, le agregas un litro de agua y pones a hervir a fuego lento hasta que se evapore más o menos una taza. A continuación, retiras del fuego, cuelas el té y tu remedio está listo para tomar. La cantidad preparada debe ser más o menos 3 tazas de té, las cuales se sugiere beber durante el día, ya sea frío o caliente, una taza antes del desayuno, una antes del almuerzo y la otra antes de la cena. Sigue este tratamiento durante 10 días consecutivos. Y número 3, té de hojas de hierbabuena, semillas de anís y clavos de olor. Los beneficios de este remedio para la salud son muchos y uno muy apreciado es su capacidad para combatir los parásitos intestinales al tiempo de proveer alivio rápido a los síntomas que esos patógenos dañinos pueden causar, incluyendo problemas de gases, hinchazón abdominal y malestar estomacal, entre otros. Para este remedio vas a necesitar 12 hojas de hierbabuena, una cucharada de semillas de anís y 6 clavos de olor. Para prepararlo, echas los ingredientes en una olla, le agregas un litro de agua y pones a hervir a fuego medio durante más o menos 10 minutos o hasta que se consuma una taza del agua. A continuación, retiras del fuego, cuelas el té y tu remedio está listo para tomar. Se sugiere beber una taza de este té tres veces al día durante siete días consecutivos, una taza antes del desayuno, una antes o después del almuerzo y la otra antes o después de la cena. Si padeces de estreñimiento o normalmente tardas más de dos días para ir al baño para que la limpieza intestinal sea aún más efectiva, se sugiere que además de cualquiera de los remedios anteriores que se decida utilizar, también se tome un remedio laxante el tercer o cuarto día después de empezar la limpieza y otro al final. Un remedio casero que además de ser un buen laxante también tiene propiedades antiparasitarias es el aceite de ricino, también conocido como aceite de higuereta o aceite castor por su nombre en inglés, el cual se puede encontrar en algunas farmacias, en tiendas naturistas y en tiendas en línea. Para utilizarlo, solo tienes que agregar dos cucharadas de dicho aceite, ya sea a un vaso de leche tibia o a un vaso de jugo de naranja, mezclar bien y beber inmediatamente, lo que se sugiere hacer en la mañana con el estómago vacío, motivo por el cual si decides tomarlo, el día que lo vayas a hacer puedes tomar el remedio desparasitante al final del día, preferiblemente antes de la cena. Algo muy importante a tener en cuenta es que ninguno de los remedios mencionados son recomendados durante el embarazo o la lactancia a menos que se hagan con el consentimiento del médico. Eso es todo por el momento, cordialmente te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te mantengas enterado o enterada de nuestras nuevas publicaciones. Si te ha gustado esta información, te agradezco si la compartes con tus amigos y haces clic en me gusta. Recibe un afectuoso saludo, muchísimas gracias por tu visita y hasta la próxima.